...lesionados en un kiosco ubicado en calle Tierra del Fuego, al 550 estimativamente del barrio Taño, perdón, de esta ciudad, de Plaza Huínco. Allí dos sujetos con sus rostros semicubiertos y ropas oscuras, portando un arma de fuego tipo revolve, ingresan a un kiosco e intimidan a un comerciante de 54 años de edad, quien se resiste al asalto. Y termina con un culatazo en su cabeza, apoderándose del dinero de la recaudación y dándose a la fuga estos masculinos con dirección ignorada. Se vivieron momentos de nerviosismo por parte de familiares y allegados a la víctima, en razón de que la víctima es un paciente que tiempo atrás había padecido dos ACV, y el cual tenía una placa de titanio en su cabeza, así que este golpe podría haber causado una lesión de importancia. Fue rápidamente asistido y trasladado al hospital local, donde fue debidamente examinado y se encontraría, gracias a Dios, fuera de peligro. Al respecto se le dio intervención a la brigada de investigaciones, quienes se encuentran abocados en realizar los relevamientos pertinentes a fin de dar con los autores del hecho. ¿Está de alta? No tengo ese dato por el momento, pero creo que sí. ¿Tenían algún tipo de cámaras, algo por el estilo, que haya registrado el hecho? ¿Y que os cono? No. Tierra del Fuego 51, miércoles a las 20. A 550, estimativamente. Miércoles a las 20.